¡Feliz cumpleaños, doña Palmira! ¡Venga, los aplausos, por favor, para la cumpleañera! Por aquí, doña Palmira, aquí. Aquí nos ubicamos. Y nos ponemos de pie, chicos. Nos ponemos todo el mundo de pie. Feliz cumpleaños, doña Palmira. Muchas felicidades. Y bueno, va a disculpar la molestia. Le vamos a poner el sombrerito. La vamos a despeinar solo un momento. Ok, doña Palmira. Vamos a disculpar, que la despeinemos. Solo un momentito, nada más. Ok. Ahí estamos. Le damos aplauso fuerte para la cumpleañera. Vengan los aplausos. ¿Y qué le decimos, muchachos? ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños, doña Palmira! ¡Y que se escuche fuerte! ¡Tres una molestia, doña Palmira! ¡Iji! ¡Iji! Y que viva la cumpleañera. ¡Feliz día, Palmira! Muchas felicidades. Y con el cariño aquí de los presentes. Con el cariño y el amor de tus hijos, de tus nietos. Quieren mucho. ¡Feliz día, Palmira! ¡Hállalo, Mariachi! ¡Dice así! ¡Despierta, mi bien, despierta! Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está, qué linda que estás, doña Palmira! ¡En que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y con mucho placer, venimos a felicitarte hoy en el día de tu cumpleaños, Palmira. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo cantaron los cerro y señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz, el día de Dios. Pero los aplausos fuertes para doña Palmira, hoy por ser Palmira, no lo sé, díganos cuántos, Palmira. ¿20, 25, 26, por ahí, por ahí? ¡Feliz día, Palmira! ¡Eso es, señores! Y que viva la cumpleañera, que le cantamos las felicidades a todo el mundo. Conmigo, arriba, conmigo, que se escuche la palma, todo dice. ¡Vaya la cuenta de tres, saco digno! ¡Dice, uno, dos, tres! ¡Felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Feliz día, Palmira! ¡Felicidades, felicidades! ¡En este sueno más y conmigo, échale! Que tengas y dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Que ya va el colo de la familia! ¡Cantemos todos, arriba, dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y que se escuche fuerte! ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Iji! 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 ¡Y que viva el santo, señores! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Échale un fuerte abrazo a Doña Palmira, que le vamos a dedicar esa canción! ¡Ahora sí! ¡Hazamos las olitas todos! ¡Hazamos las olitas para cantar la Doña Palmira! ¡Échale un abrazo a Doña Palmira, y échale un abrazo a los hijos, los nietos, échale un abrazo, dígale cuando la quiere, muéstale todo su cariño. ¡Feliz día, Palmira! ¡Feliz día, feliz día, mamá! No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor, tú me acostumbraste, así como un niño. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar... ¿Cómo dicen, chicos? Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. No asumbrame y digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. No asumbrame y digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. El regalo más lindo de Dios es tener a mi madrecita conmigo. Vean los aplausos para Palmira, porque el amor más puro y verdadero es el amor de una madre. Y dichosos los hijos que pueden abrazar y besar a mamá. Dedicaremos esta canción para ti, Palmira, con mucho amor. Eso que dice así, venga. Y para ti, madrecita, esa canción yo le canto a la mujer que me dio la vida, a la mujer que me lo dio todo, a la mujer que le debo... Lo dice así. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La viera dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como están en fita siquiera. Y si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Échale, señores, venga, acompáñenme con las palmas, con amor, dice. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, que es el ángel de la guarda de mi vida, peregrina. Sombra del árbol esplantado, en el patio el sol arriego. Otoño fiel que traduce, la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como están en fita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como están en fita siquiera. ¡Vamos todos, el cumpleaños feliz! ¡Dice así! ¡Cumpleaños feliz! Y que se escuche fuerte, fuerte. ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Iji! 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 ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Feliz día, Palmira! Y recibe ese aplauso de todos ellos y cada uno de los invitados. Yo quisiera que en ese momento le traigan, que le alcancen a la cumpleañera, un vasito, un trago, una copita. Tal vez con agüita, tal vez con graciosita, porque en esa linda noche vamos a brindar. Palmira, vamos a brindar por ti. ¡Salud, salud, Palmira! ¡Salud contigo! ¡Salud por ti! Y que Dios le regale el drink de mucha salud a la cumpleañera. ¡Eh! ¡Échale un traguito aquí para la cumpleañera! ¡Échale un trago, una bebida para celebrar por ti, Palmira, en esa linda noche! ¡Una noche llena de amor, llena de diversión! Y junto a ellos, tu familia, tus seres queridos. ¡Venga, acompáñenos con la palma, chicos! ¡Arriba dice! ¡Pam! 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 ¡Eso es! Y si se la saben, claro, van a cantar conmigo, ¿ok? Van a cantar conmigo. ¡Feliz día, Palmira! ¡Feliz día, mamá! ¡Ese dice! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, caramba, Palmira! ¡Muy bien! ¡Mire, con copita en mano! ¡Mire, Palmira, para la cámara! ¡Échale un trago! ¡Dice! ¿Para qué me haces llorar que no ves? ¡Míralos, Palmira, cómo te queremos! ¡Te queremos mucho! ¡Para qué me haces sufrir y que no ves que más que no puedo yo! ¡Si yo nunca, nunca había llorado! ¡Y menos de dolores! ¡Si nunca, nunca había tomado! ¡Pero hoy vamos a brindar, Palmira! ¡Vamos a celebrar por tu día! ¡Dice así! ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? ¡Si sabes tú muy bien en que yo no sé sufrir! ¡Yo me voy a emborrachar al no saber de ti! ¡Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché con el ti! ¡Venga los aplausos fuertes para Palmira! ¡Feliz cumpleaños, Palmira! ¡Feliz día, mamá! ¡Échale, señores! Y ahora sí, muchachos, por favor, vamos a invitar a todos a acercarnos a la mesita para darle un abrazo a Palmira ¡Palmira, vamos a prender tu velita! ¡Buena, buena, bueno! ¡Bienvenidos a los familiares! ¡Palmira, atrás de su mesita, por favor! ¡Palmira, atrás del pastelito! ¡Atrás de la tortita, Palmira! ¡Sí, por favor! ¡Vaigresada, atrás de la palmerita, por favor, Palmira! ¡Detrás de su tortita, por favor! ¡Cuándo, Julio! ¡Bienvenido, Julio! ¡Chicos! ¡Venga, que se escuchen las palmas de todos y vamos a cantar el cumpleaños feliz, ok! ¡Vamos a cantarle todos el cumpleaños! ¡Trega las velitas, por favor, las velitas! ¡Vamos a tener las velitas! ¡Trega fuego, leña, suplente, braza, carbón, encendedor, fósforo! ¡Vamos a cantar la doña Palmira! ¡Y bienvenidos a todos! ¡Alegría, alegría! ¡A ver! ¡Que llegue la velita, que llegue el fuego! ¡Tregue la velita, cual es la velita! ¡Sí, la tenemos por aquí! ¡Ok, ok! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una velita, miren! ¡Sí! ¡Pero lo ubicamos acá, entonces! ¡Ok! ¡Muy bien, señores! ¡Vamos a poner aquí la velita, no se preocupe, doña Palmira! ¡Vamos a poner la velita, Palmira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo tenemos listos, señores! ¡Ahora sí! ¡A la vuelta de atrás le cantamos todos! ¡Feliz cumpleaños, Palmira! ¡Y dice uno! ¡Y dice dos! ¡Todo el mundo! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, Palmira! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Te lo deseamos todos los presentes! ¡Soy aquí! ¡Y que viva el Santo! ¡Que viva la cumpleañera! Ok, prendamos los volcanes, los chisperos Vamos a aprender para poder tomar los fotitos Correspondientes en este día Y luego vamos a proceder a cantar También a la otra cumpleañera ¡Ok! A ver, yo lo prendo, yo lo prendo Ok, Palmira, es el momento ahora Para que la cumpleañera cierre sus ojitos Se encomiende a Dios Y pida un deseo Y cerrando los ojitos De manera pausada pueda Apagar su velito, ¿ok? Que baje la chispa El chispero que baje Para que puedas Pedir tu deseo Palmira Seguido vamos a invitar también A la otra cumpleañera En un minutito estaríamos invitando A la segunda cumpleañera también Para poder cantarle Y poder ponerle sombrero también Muy bien, Palmira Ya con la única velita prendida Cerrando los ojitos Apagará su velita Para poder tomar las fotos Mientras sopla, ¿ok? Cuando tú gustes, Palmira Cuando estés lista Las cámaras están Ya preparadas Vamos, Palmira Apagamos la velita Venga los aplausos Fuerte para ella Muy bien Pero Palmira Eso no queda ahí Eso no queda ahí Hay algo también muy especial Lo sabemos todos perfectamente Después, la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y el corrito de todos Mordida 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 Venga los aplausos Fuerte para Palmira Ahora ya con Francesca También Vamos a invitar Por favor a Francesca Que venga por aquí Ok A la otra mesita Y le vamos a cantar Las mañanitas Venga los señores Feliz cumpleaños Feliz día Francesca Feliz cumpleaños Feliz día Feliz día Venga los aplausos Para ella Son las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Que las cantamos A ti Feliz día Francesca Despierta Mi bien despierta Mira Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna ya se dio Venga los aplausos Para las cumpleañeras Que linda Es tan que linda Que está la noche En que vengo A saludarte Venimos Todos con gusto Y placer Felicitarte El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores Señores Y en la tila del bautizo Cantaron los En ruiz Señores Y ya viene amaneciendo Y a la luz El día en la tila del bautizo Venga los aplausos fuerte Para la cumpleañera Venga los aplausos Para Francesca Hoy por ser Francesca El día de tu santo Aquí la familia Aquí todos los seres queridos Se desean muchas felicidades Venga los aplausos Y que viva el santo Que le cantamos también Las felicidades Todo el mundo Conmigo Todos conmigo Que se escuche la palma Para Francesca Dice Pa, pa, pa Llega la cuerda De tres Uno, dos, tres Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Felices doce añitos Francesca Felicidades 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 Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Escucha Francesca Que lleva el coro de todos ¿Cómo dice? Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Y que se escuche fuerte, fuerte Tres, uno, por el santo Iji 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 Porta los aplausos Para la cumpleañera Que ahí junto a su mesita Antes de cantarle el cumpleaños Le vamos a dedicar esta canción Porque eres y siempre serás La eterna niña bonita Venga la mariachi Dice así Ese es Acompáñenos con la palma Señores Que se escuche la palma Todo dice Pa, 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 pa Vamos a cantarle a Francesca Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar Lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepcion Y después se la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Dice Es mi niña bonita Eso es Con su carita de rosa Ay, es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Echa venado y que la de él Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Ay, es mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la cheque a querer Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Ok, vamos a apuntarlo Vamos a apuntarlo Vamos a apuntar un poquito Los pantalitos Ok Ok señores Salíten las cámaras Salíten las fotitos Feliz día Francesca Y que se escuche fuerte Tres, una por el santo Iji 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 Feliz día Francesca Ahora le cantamos todos Ok, que se escuche arriba A la vuelta de tres Conmigo Feliz día Francesca Y dice uno Y dice dos Conmigo Dice Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz Esa es Te deseamos A ti Cumpleaños Francesca Te deseamos A ti Eso Los abrazo para ustedes señores Y que viva el santo Que viva Que vivan las cumpleañeras Francesca y Palmira Bueno Ahora si Francesca es el momento Para que apague su velita Por favor De manera pausada Para que se puedan tomar las fotos Cuando gustes Francesca Cuando estén listas Venga los aplausos señores Muy bien Ahora Al igual que con Doña Palmira Lo sabemos todos Francesca La cumpleañera La homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastelito Así que viene la mordida Viene la mordida Y el coro de todos Que dice Mordida Mordida Venga los aplausos Se prendió de nuevo la vela Creo que dos deseos Un deseo más Muy bien señores Ahora queremos invitar A uno de los presentes Aquí para que le dedique Unas palabritas A ambas Cumpleañeras Unas palabritas Para Francesca Palabras para Doña Palmira No sé quién puede ser Señores Ustedes saben Quién puede ser el encargado Quién es el menos tímido El más fluido Puede ser tal vez Uno de los hermanos Primos Tíos Compadre Un vecino Un amigo Un hijo Un hermano Bueno a ver Será Será por favor Susan Por aquí por favor Nos ubicamos aquí Al lado de las cumpleañeras Ingresamos por favor Silencio a todos Atención Te escuchamos Susan Venga Buenas noches Con todo Familia Amigos Agradecer a Dios Por este Por este momento El festejo El cumpleaños De mi madre Y el cumpleaños De mi sobrina Mi sobrina Tan esperada Hemos esperado tanto Hija De verdad que Y pensar Que te vi de pequeñita Muy pequeñita Ahora ya Casi una señorita Sabes que mi amor Siempre está ahí Siempre hemos estado en contacto Pero me alegra Ya estar acá contigo Y poder abrazarte ¿No? Madre Escucha Las palabras para ti Son infinitas Eres mi todo ¿No? Sabes que eres mi todo Eres mi brazo derecho Mi brazo izquierdo Las piernas Eres mi columna Eres esa persona Que nunca se cansa Creo que mis hermanos Piensan lo mismo Eres un excelente ser humano Por eso creo que la gente Que está acá Que te estima Y te aprecia Espero que goces Este día Goces a tu hijo Estate tranquila Estate tranquila Sé que estás un poco tensa Pero ya nos tienes a los tres juntos Te amo Y que Dios te dé mucho 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 Más vida Para seguir con nosotros Gracias Muy bien Vengan los aplausos Fuertes para ella Y vamos a dedicar Esa canción muy bonita Por favor Susan También junto a ella Mamá Por favor los nietos También Para dedicar esa canción Gracias por tanto mamá Y gracias por todo Gracias por todo el cariño Esa canción es para ti Dice así A la mujer que me dio la vida Esa canción dice Ay ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo vivo En este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Antes decía Mami ahora te digo Mamá Ay gracias por enseñarme Andar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Porque voy a llorar Porque voy a llorar Voy a llorar Si tú te me vas Ay cómo te pago Ay cómo te pago Todo lo que te mereces Todo lo que te mereces Palomira Palomira Y a su nena Francesca Échale señores Dice sí Venga Salvemos Salvemos con gusto Este día de placer Tan dichoso Tan dichoso Que tu santo Te encuentres Injustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Vive, vive feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe tu mente Te pondremos Un laurel En tu frente Unas coronas Y perlas Del mar Venga Que se escuche La mamá De la palomira También De los amigos De los invitados Aliva dice Y bendita La fe Échale señores Acompáñenme con la palomira Feliz día Las chicas Feliz día De la palomira Feliz día Francesca Y fuerte hagamos Tres, una Por las cumpleailleras Y jí Y jí Y jí H sin que vive el santo Señores Dice Pa, 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 pa Y muchas gracias Con todos Se quedan En manos Del conjunto Rítmico Del conjunto Musical Gracias Con todos Dice Celeberemos Con gusto Señores Este día De placer Tan dichoso Que tu santo Te encuentres Gustoso Y tranquilo Tu fiere Corazón Solamente Un recuerdo Ha quedado De la infancia Que al fin Ya pasó Celebremos Este día Tan dichoso Tus amigos Parientes Y yo Fuerte los aplausos Para ustedes Y muchísimas gracias Con todos Solo para tomarnos Una fotito Señores Por favor Hay que pegarnos Para tomarnos Una fotito Aquí con el mariachi También Ok A ver Échale Una fotito Y gracias con todos Hasta una próxima oportunidad Se quedan Se quedan En manos De Conjunto musical Allí Va a ser Genial Gracias con todos Señores Y que viva el santo Gracias Permiso Y se quedan Con la buena música Aventureros Soy Gracias con todos Hasta la próxima Buenas noches Permiso Gracias Gracias